Ok, ok, ok chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso momento Como pueden ver en el titulo, vamos a ir nuevamente con un reto épico Hace mucho tiempo hicimos el reto de los acentos, challenge Bueno, no se porque repetí reto con challenge Si reto y challenge es lo mismo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno, si se acuerdan, en ese reto yo atiné a bastantes acentos Prácticamente, ni siquiera me equivoqué O sea, básicamente soy el rey de todos los acentos de los mundos De los acentos de los mundos, de los acentos del mundo Sé absolutamente todo de los diferentes países de habla hispana Pero ahora vamos a hacer el reto de los idiomas O sea, vamos a viajar por todo el mundo Por Europa, por Asia, por África Por todos los idiomas, todos los países Los idiomas, ahí vamos a ir viendo Si sé de idiomas O sea, yo debería saber de idiomas Porque soy el más pro, Deguito el pro Bueno, realmente no sé, no creo que atine nada Soy muy ignorante, chicos Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacer este reto Lo voy a hacer por mis boomies Así que espero que este video lo llenen a likes Mínimo 15.000 likes para más videos randoms en el canal No sean malitos, chicos Tienen que dejar su like Y estamos en esta suculenta página Que se llama The Great Language Game El mejor inglés de la vida lo tiene Dego, ¿verdad? El mejor inglés lo tengo yo Y es como el mejor juego de los lenguajes El game de los lenguajes Máximo, supremo de toda la vida Y vamos a comenzar Vamos a darle a play Se supone que tenemos que escuchar unos audios Lo escucharon, lo escucharon Acaba de decir que se suscriban al canal Si no están suscritos Y que dejen su suculento like Yo lo entendí a la perfección Y no es haitiano No es español Obviamente no es español Obviamente no es español Tampoco es Telugu Es Vietnamita El idioma es de Vietnam, ¿verdad? Es de Vietnam Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué No es primero, chicos Pero, pero, pero Tranquilos, tranquilos Estaba entre Telugu y Vietnam Pero yo pensé que era Vietnamita Me equivoqué La primera Me equivoqué La primera No Vendi, perdóname Perdóname, por favor Mis conocimientos de idiomas Te, te, te abandonaron ¿Cómo me pude haber equivocado? Si obviamente era Telugu Telugu, sí Es el mejor idioma del mundo Vamos, vamos con el siguiente Primero error Primero Claramente, obviamente Chicos Este idioma No es chinese No es chino Este idioma No es finlandés Tampoco es ruso Es swahili Esperate Escuchemelo de nuevo Puede ser chinese Chinese, chinese No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No tengo puntos No era chinese ¿Y qué era? Era swahili Yo había dicho Era swahili, swahili ¿Por qué? De repente lo escuché de nuevo Y era como algo chino Pero no, no Era swahili, swahili No puede ser No puede ser Reguito, está fallando Le estoy fallando a mis boomies Eso no es posible Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Tengo idea No tengo idea ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Puede ser bengalí No, no Aquí ni siquiera tengo idea De qué opciones puedo poner Porque puede ser hasta noruego Vietnam Maharaji Bengalí Voy a poner bengalí Pero podría ser vietnam O cualquier Bengalí 50 puntos 50 puntos para Dego Yo sabía, Bendy Yo lo sabía Yo soy el rey de los idiomas Aquí de Gito Boom Manda De Gito Boom Manda en todos estos Restos de idiomas O sea, los otros fueron Errores de principiantes Errores de no saber Escuchar bien Pero yo ya sabía todo Yo ya sabía todo Vamos con el siguiente Escuchemos, chicos Ok, esto no es japonés Esto no es turco Puede ser turco Tamil Japonés Tamil No Era turco ¿Cómo voy a saber esto? ¿Cómo lo voy a saber? En serio No, no puede ser Realmente me tocó muy difícil Me tocó muy difícil Solamente saqué 50 puntos De 200 puntos No puede ser No puede ser Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a intentar Este es chinesis ¿Cómo que está ahí? O sea, en serio ¿En serio? ¿Turco? ¿Maratí? ¡Maratí, perfecto! Muy bien Muy bien, Deguito Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien 50 puntos Español, español Muy bien 100 puntos Muy bien, muy bien Vamos bien Esto obviamente No Esto es como ruso Se parece al ruso Pero aquí no me aparece ruso Romanian Romanian Eh... Creo que puede ser esto Romanian Romanian Eh... O turco Estoy entre estos dos, chicos Estoy... ¡Bien! ¡Bien! Lo logramos 150 puntos 150 puntos ¡Sualí! ¡No! ¡Era turco! ¡De nuevo! ¡Aaah! 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 ¡Ingles! ¡El inglés! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Solamente que... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uzbek! ¡Uz... 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 Era turco! ¡Uz... ¡Turco! ¡De nuevo! ¡Turco! 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 ¡Siempre turco! ¡Y siempre fallo en turco! ¡No puede ser! ¡Bendy! ¡Bendy! ¡Soy un perdedor aquí! ¡Soy un perdedor! ¡No sé nada de idiomas! ¡Realmente! ¡Soy... Soy una... Un ignorante! ¡He fallado mucho! ¡He fallado mucho! ¡Inténtenlo ustedes, chicos! Y me dicen cuántos puntos sacaron Yo aquí lo máximo que saqué fue 200 puntos Voy a intentar superar esos 200 puntos en esta Va a ser la última, mi último intento Y aquí me voy a reivindicar, chicos Lo voy a hacer por Bendy, lo voy a hacer por mis boomies Y lo voy a hacer por todo el mundo Así que vamos a play Ruso, 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 no Finlandes, finis No, finis, no sé si es finis Pero no, no, no sé Se parecía al ruso, se parecía al ruso No, no Arábica, arábica, arábica 50 puntos Vamos, muy bien, muy bien, muy bien Aquí está portugués, portugués, portugués Al principio no lo entendía mucho, no lo veía como portugués Pero después dijo French, 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 vamos, vamos Voy a superar los 200 puntos Viennami... No, era Indy Indy, ¿cuál es ese Indy? No, creo que es Indy Creo que es Indy o también Indy o también, Indy o también 200 puntos más 200 puntos para Diego Hoy vamos a superar los 200 puntos Ok, ok, ok Esto no es chino No es noruego O puede ser noruego No, tengo idea Esto es como Arab Arab Por acá Océntico Tamil Porque son lo más Raro Tamil, dime que es Tamil Tamil, Tamil, Tamil No, era noruego No puedo superar los 200 puntos No pude superar los 200 puntos Soy una vergüenza Soy una real vergüenza Chicos, no pude entender los idiomas Soy realmente ignorante Era muy difícil realmente O sea, me lo pusieron muy difícil Muchos idiomas Que no tengo idea Que existían No tenía idea que existían Estos idiomas Ay, 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 ay Pónganme ustedes en los comentarios ¿Cuántos puntajes sacaron ustedes? Les voy a dejar esto en la descripción La página Para que ustedes jueguen a esto Porque está interesante Está realmente muy interesante Y yo soy un estúpido Y no pude acertar a casi ninguno Bendy, perdóname Perdónanos Perdóname, ignorancia Pero bueno, chicos Dejen su suculento like de apoyo Un like es una carita feliz para Dego Con su like me hacen feliz Luego de mi tristeza al perder Me siento un perdedor ahora Pero bueno, chicos Espero que realmente les haya gustado También recuerden seguirme en Twitter Facebook e Instagram Que están aquí en la descripción Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!